Hola, aquí es Carmen. Bruto con iniciativa. Y este es el gallo. Un programa para los que no son tiktokers, twitcheros o como gallo. Idiotas. Rico, delicioso. Esta ocasión en el Gallo Podcast vamos a escuchar un poema del Atún Peña. Ya descubrirán por qué atún. Recordaremos la letra a Timoteo y hablaremos del gran youtuber que ha llegado a las redes sociales. El señor Cristiano Ronaldo. Ayer fue la noticia. Este man estrenó su canal y todos los medios como así. No sabíamos esto. Cristiano, youtuber. ¿Qué va a hacer? Hablan que va a ser como contenido de entrevistas, ¿no? Sí, pero también es cierto que hay que decir que lo deportivo no es que le haya ido recientemente bien. Recordemos que viene de tocar la copa. Él vio la copa en una final y le dio por ponerle la mano encima a la copa. Y sabemos que en el fútbol la copa no se toca. Él la tocó y perdió su equipo por goleada. Uno a cuatro. La final. Saló esa vuelta. Saló esa vuelta, Cris. Entonces no. No se dio. ¿Cómo es el canal de Cristiano? ¿Arroba Cristiano debe ser, no? No, no, no. Creo que es You Are Cristiano. You Are Cristiano. You Are. Sí, como UR. UR Cristiano. Creo que es. Esperé. Esperé, ya le digo exactamente. Creo que llegué. Creo que llegué. Ah, ¿sí? Sí. Otra vez. Veintiún millones de suscriptores. Veintiún ya. No, si hasta en perro. Pero esta mañana dijimos que tenía dieciocho y ya tres millones. No, pues es que como nos pusimos a decir, la gente se va a seguirlo. Sí, también. Tiene ahí su primer... Claro, claro, claro. La gente lo está amando, pero obviamente pues hay gente que le dice, sí, le tocó de youtuber porque en las canchas ya no pudo esas cosas. Bueno, bueno. Otro ingreso, otro ingreso más que puede tener Cristiano Ronaldo. Por favor. Ahora con su nuevo canal de YouTube. Lo tenemos cerca, lo tenemos cerca. Suscriptores, por ahí vamos, por ahí derecho. El canal de YouTube de Cristiano. Cosas que me importan 0,0. Tiras. 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 Ese señor Ibai, Ibai, ¿cómo se llama? Ibai Llanos. Y se puede creer, Peña, que así él dura haciendo un streaming una hora y se le conectan miles y miles de personas. Sí, no, y hasta hace eventos importantísimos, como ese man es súper taquillero, ese man es muy crack, que es muy teso, pero a mí me importa. Ahora no veo a Cris tampoco pues superando a mi MrBeast, no veo a Cris superando a mi MrBeast, que tiene 311 millones de seguidores en YouTube. Pero es que MrBeast, ¿cuánto se demoró para llegar a esa cantidad de seguidores? A 311, uy, buen punto. Claro, es que ¿cuántos años lleva? Cristiano lleva día y medio y ya tiene 21 millones de suscriptores. Ya lleva 24 horas. No creo que alcance a mi MrBeast con sus 300 millones de reproducciones en cada video. No creo que le dé a Cris pues para llegar hasta allá. Ya veremos, ya veremos. Eso sí. No sé si meterse a Twitch, no hay de otra. Eso sí lo que yo veo es con un poco de recelo que a Cristiano obviamente no le costó nada llegar como a esos números tan rápidos. No le costó nada, todos esos entrenamientos, todos esos sacrificios. No, esta mañana lo decíamos que tanto youtuber que se esfuerza haciendo contenido, buscándose la manera de ganar cada seguidor ahí sufrido y que le cuesta sangre. Ah, pero es que es diferente porque Cristiano es profesional en lo que hace y le dio por abrir posteriormente un canal de YouTube. La modalidad de contenido que me parece paupérrima y más mísera es la del foodie. No, jodas. Sí, unos tienen el huevazo de cobrar además del canje una plata. No, no, eso sí es muy mísero, hermano. O sea, es más digno salir a la calle, parar a un señor y decirle, señor, deme para un pan. Deme para un pan. Eso, eso porque no está disfrazado de nada. Y decírselo a un señor indigente. Ahora, un foodie, un foodie. Eso es la miseria disfrazada de tecnología y de tendencia. Eso es muy pobre. Eso es muy pobre, hermano. Pero le voy a decir una cosa, ahora a Cristiano le va a tocar usar estrategias de YouTuber para retener a ese público. Sí, pues ayer la gente jugaba un poco a eso en redes sociales y se imaginaban, por ejemplo, al cristiano YouTuber diciendo, hoy vamos a reaccionar a los 45 títulos que tiene Messi. Ah, claro, claro, claro. El cristiano YouTuber diciendo, este capítulo se lo dedico a todos mis haters, como hacen los YouTubers usualmente también. Ok. El cristiano YouTuber confesándose frente al lente, ante la cámara y diciendo que él también sufre, que detrás de la sonrisa siempre hay una lágrima. Claro. Que hay días en los que se levanta sin ganas de grabar. Tiene que mostrarse más vulnerable. Lo que las personas no saben, por lo que atravesamos los YouTubers. Yo tengo una, el cristiano YouTuber diciendo, vaya dato perturbador. El cristiano YouTuber maldiciendo porque el audio le quedó mal grabado. El cristiano YouTuber diciendo, hoy te voy a enseñar cómo hacer el suuuu primer paso. El cristiano maldiciendo porque el micrófono DJI se le quedó sin batería. Se le descargó en plena grabación. Porque el aro de luz todavía no lo entregaba a Amazon. Eso, porque no le llega. El cristiano YouTuber haciendo un unboxing de un tamal. El cristiano YouTuber recibiendo comentarios de, hola Cris, mi familia y yo tenemos un emprendimiento del cual nos gustaría hacerte llegar a un detalle. El caño por Radioactiva. Peña, que eso hay una cantidad de cosas en redes sociales. El algoritmo eso va mandando como loco cosas que uno ni ha pedido. Y entonces que los congresistas señalaron a la vicepresidenta, a Francia Márquez, de no enviar las respuestas al cuestionario que le solicitaron sobre el presupuesto del Ministerio de Igualdad. Y entonces que sacaron una parte del video en donde ella dice que ese no es problema mío, ni del Ministerio. Y algo de un correo que no llegó y que rebotó. Que rebotó dos veces a las 22 de la noche. Sí. Y que ella dijo, pues ya si el correo rebota, pues eso no es problema mío. Pues es sincera. Me parece sincera. Si rebotó, ¿qué hacemos? Y sobre todo respetuosa, con eso ya no es problema mío, ¿no? ¿Qué tal con ese edad, Dian? No, usted me manda un correo. Seguro le rebotó a la Dian. A la Dian. Hermano, yo quería pagar, pero se me olvidó. Me hizo recordar una canción de Ilegales de hace muchos años, de los 90, llamada Rebotando. ¿Se acuerda, Peña? Rebotando. Merengue Tec, ¿no? El Merengue Jijo. El Merengue Jijo de la época, Rebotando, se llamaba la canción. Un disco se llamaba así de Ilegales y una canción también del disco se llamaba así, Rebotando. Espere, espere, espere que caiga. Le sale muy bien porque rebotó. Rebotó. Yo estaba viendo Netflix cuando envié el correo. Rebotó. Sí. Y eso rebotó. Aquí hay unos momentos en los que uno puede decir fácil y claramente, ¿qué? Eso ya no es problema mío. Ya no es problema mío. Jesús. Que es muy colombiano, ¿no? Sí, es muy colombiano. Lavarse la mano. O sea, yo hice lo que podía y lo que tenía que hacer. Hermano, yo le marqué y esa llamada no entraba. Más raro y le marqué dos veces. Eso ya no es problema mío. Hermano, y del otro lado, ¿no? Hermano, a mí no me entró ninguna llamada y yo estuve pendiente. Eso ya no es problema mío. Viejo, yo salí a la hora que siempre salgo, pero había mucho carro y estaba lloviendo. Ah, ¿qué? ¿Por qué Rodríguez llegó temprano? Eso ya no es problema mío. ¿A quién lo manda llegar a las cinco y media de la tarde? Acá el horario es hasta esa hora, pero mientras bajamos la reja toca a las cinco y cuarto. Entonces, ¿quién lo manda llegar tarde? Entonces, eso ya no es problema mío. Vea, el niño claro que es mío, pero yo no respondo porque usted fue la que me echó. Eso ya no es problema mío. Ay, parce, yo lo haría, pero es que eso ya no está en mi contrato. Eso ya no es problema mío. Vea, yo sí le robé esa plata a Pacho y le robé esas joyas, pero es que la situación está muy dura acá. Eso ya no es problema mío. Rodríguez, yo sé que usted tiene afán por tomar ese vuelo, pero es que el sistema está caído y... Eso ya no es problema mío. Ay, señora, yo sé que su esposo se está desangrando y a punto de morir, pero ¿qué hacemos si no hay cupo acá en urgencias y...? Eso ya no es problema mío. El gallo se oye por Radioactiva. Radioactiva, buenos días. Pero primero, ¿qué tal? Ustedes solo ponen Cheiko y Cheidys, Cheiko y Cheidys y solo ponen Cheiko y Cheidys y dibujan tu hazmi. No, pero a Jacobi hay que ponerlo porque él está hablando del suicidio. Ustedes solo ponen Cheiko y Cheidys y dibujan tu hazmi. Ustedes solo ponen esos grupos cerdos y comerciales de emisoras cerda y comercial. No, pero no es así como usted lo dice. Buenos días primero, ¿cómo aman...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me lleva la contraria! Usted no le puede llevar nunca la contraria a sus oyentes. Los oyentes los pueden volver añicos a ustedes, pero ustedes no a los oyentes. Esa es la razón de ser de ustedes, los oyentes. Así que si alguien tiene el poder y la potestad de volverlos añicos son los oyentes. Pero, ¿ahí dónde ustedes toquen un oyente? No sé. No sé, me parece un poco exagerado, pero bueno, buenos días. Bienvenido al gallo de Radioactiva. Sí, ¿cómo estás? Qué gusto oírlo en esta mañana. ¿A qué debemos esta grata llamada? Pongan cosas menos mainstream para gente evolucionada y vegana como yo, que va al trabajo en bicicleta y que solo oímos el mato a un policía motorizado, y Espineta y puros grupos del post-punk de los 70s y de los 80s. Pero ponemos, ponemos, han sonado acá, claro. ¿Qué supones? ¡Nada de eso! ¡Sí! ¡Sí ponemos! ¿Se están burlando de mí? ¡No! Pacho, no se hace con el oyente, Pacho. Ustedes no se pueden burlar de mí. Voy a escribir al Ministerio de Cultura y de la Inclusión. Ah, bueno, ojalá no me rebote. Cuidado, le rebote el correo. Ojalá no me rebote. El problema es que si ustedes ponen el mato a un policía motorizado y de hoy G-Vision y Espineta, las van a volver cerdas y comerciales estas bandas. Entonces, mejor no las pongan. O sea, hablen de esas bandas, pero no las pongan. Bueno, ya. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ok, cálmese. ¡Que hablen de ahí! ¡Ya acabo de decir! Ustedes solo dicen... Pero solo hablar y no pone... Pero venga, una pregunta. ¿Usted tiene alguna banda o hace música o algo así? Sí, yo tengo una banda de post-punk con influencias de J-Vision y el mato a un policía motorizado. ¿Me repite, por favor, el correo al que debo enviar mi material? No, no, porque se dice que no es oyente. Entonces, ¿por qué quiere participar en algo que le parece ser de comercial? Pero usted me tiene que decir, a ver. ¿Cómo es? ¿Mamá, estoy qué? ¿Qué? Mamá, estoy triunfando PES. Estoy cagado, mamá, estoy cagado. Mamá... A ver, me va a tocar meter a su página de ser de comercial. A ver. Métase, ahí está toda la información en la página. Mira, entre Radioactiva.com. Así le duela, pero lo va a disfrutar. No, yo tengo que mirar. Yo me muero por estar en un Movistar Arena y que Champions me presente. Ah, ¿vio? ¿Se da cuenta? Ah, bueno. Yo con mucho gusto. ¿Ayer eso salió al aire? Sí. Estamos al aire todavía, sí, señor. Sí, lo estamos oyendo. Yo con mucho gusto presento a su banda. ¿Cómo es que se llama? Mi banda se llama... No, tiene nombre porque tiene nombre ser de comercial. Se llaman los WIWIS. Se llaman los Cretos de Pacho. Me gusta. Qué bueno, buen nombre. Va a triunfar, va a triunfar, de verdad. Muchas gracias. Bueno, entonces ya voy a subir las canciones. Eso se va. Voy a subir las canciones a las plataformas, porque las plataformas son comerciales y no tenemos ninguna. Pero bueno, después de eso no pueden hablar de mi banda ni ponerla mucho porque se nos capea. Ok. Quiero manejar bajo perfil. Listo, listo. Porque nos ponimos de ganas de oírla y de sonarla. Voy a hacer ya mi flyer que diga, los Cretos de Pacho en el Movistar Arena. Arena. En el Movistar Arena. Presentados por WIWI. Se oye por radioactiva. Pero ¿qué falta hacen en Colombia? Y muchos, pongo, soy el primero en Colombia. Muchos nos acercamos a una persona, nos enamoramos, coqueteamos, intentamos conquistar gracias a Timoteo en su época. Claro, ¿qué era Timoteo? Timoteo era una tienda especializada en regalos y detalles y era una creación, era un personaje y era un universo. Porque ese personaje que partió de Timoteo empezó a generar un grupo de amigos. Algo así como la marca Sanrio, que son los creadores de Hello Kitty, que tiene 3.228 amigos. Pues Timoteo empezó a tener también unos amigos, pero el principal era este. ¿Qué salían? ¿Qué productos salían en esta tienda? Tarjetas, tenían postales, tenían credenciales, tenían books, tenían todo con detalles o más bien mensajes para el amor y la amistad. Sí, 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 sí. Y había una cosa linda, había una cosa linda y era hacer fila para el amor prácticamente, porque uno llegaba allá y uno... ¿Un motel? No, 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 uno llegaba a hacer la fila, a esperar en qué momento le tocaba el turno a uno para escoger su tarjeta o lo que quería regalarle a esa persona, encontrar una leyenda, que se lo marcaran de una forma especial. Es verdad, ese tema que acaba de tocar Pacho es muy importante porque había alguien que hacía la caligrafía, que era una caligrafía característica de la marca. Entonces yo decía, bueno, ponga ahí, Champion, gracias por tu amistad, nunca cambies. Sí, sí, yo siempre quise aprender esa letra, yo siempre quise aprender a hacer como esa letra, yo los veía y yo, ay, como tan chévere que escriben ellos, les queda todo bonito, y uno llegaba a la casa a intentar como calcarla. Eso, como uno llegaba, compraba la tarjeta que había de diferentes tamaños también, según la plata que uno tuviera. ¡Claro! Entonces, por ejemplo, uno llegaba, compraba la tarjeta, y decía, bueno, esta me gusta, ¿tiene esta referencia? Sí, la tengo. Listo el mensaje, de Peña para Champion. Sí, ¿qué mensaje le va a poner? Algunos solo coinciden, tú y yo conectamos. Entonces ella le escribía en un lapicero que era como… Sí, sí, una cosa muy loca. Como plateado, como plateado. Sí, eso. Era como de aceite. No, pero es que era la letra como marcaban eso, es que eso era arte, eso era cine, era cine, yo no sé cómo decirlo, es que eso era fascinante. Y usted era el más crack cuando regalaba el que alumbraba de noche, el que tenía letra flores. Mucho, Teo, mucho, y estaría dispuesto hoy día a seguir gastando. Uno era muy crack cuando compraba las cosas más grandes, porque es que venían en diferentes tamaños. Tamaños, sí. Pues uno, según lo que usted le quería apostar a esa conquista, y también según el tiempo e intensidad de esa relación. Entonces usted estaba muy enamorado a pesar del tiempo, porque muchas relaciones son a prueba de tiempo, entonces usted le iba dando el regalo más grande. Y pues vaya sorpresa, porque esto se empezó a volver una marca nacional, o sea, había el Teo en Caramanga. Me acordaba que quedaba en la carrera 33 diagonal el Parque San Pío. Yo me acuerdo que el primer Timoteo que yo conozco, del que tengo memoria, quedaba como en Bogotá. Como esto era como en la 100, por el lado de la 122. En un segundo piso, en el primero quedaba Crepes and Waffers, y en el segundo quedaba el Timoteo. Sí. Y eso, pero mejor dicho, muchos amigos, entre hombres, decían uno, no, pero es que me gusta la pelada, no sé qué. Pues caminé a Timoteo. Uno solucionaba ese tema en Timoteo. En Timoteo, sí, en Timoteo. Pero. Vamos a encontrar un mensaje en una de las tarjetas de Timoteo, pues según la ocasión. Y siempre hubo un debate filosófico y artístico y estético, que era, ¿Timoteo no tenía cara o era la nariz tan grande que no se veía los ojos y la boca? Era siempre, ¡Nilza! Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nilza, la esposa de Reynel. No, la esposa de Reynel. ¿Qué pasó por ahí? Estamos haciendo radio, por favor. Ah, pero estamos en la casa. Entonces, siempre existió ese debate. Timoteo era la nariz gigante o era que no tenía ojos ni boca ni nada, como si hubiera nacido con una malformación. ¿Cómo daba de pena cuando uno llegaba allá y pedía ya su pancarta, su afiche, su pancarta, lo que fuera? Sí. Y le decía a él de la tienda a uno, ¿quieres agregarle alguna frase? Y uno compre, hay más gente, hay más gente alrededor y uno, póngale, te amo. Es decir, no, comprar condones. Eso, no, 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 espere, me sigo pensando. Sí, te lo puedo escribir en una hojita. A ver, si no estoy mal, yo creo que en las paredes del almacén estaban pegadas las referencias de las tarjetas. Sí. Y uno elegía cuál quería. Así era. Sí, sí, sí. Y la renovaban permanentemente. Sí, llegaban nuevos diseños. Uy, no. ¿Cómo se perdió eso? Es que ahora, ¿cómo enamora a la juventud? No, con canciones de mierda. ¿Cuál sería tu nombre de gringa? Mi nombre, no, pues, Daisy. ¿Daisy? No, el mío sería... Katherine, Katherine, pero con T-H. Katherine. El mío sería Kamala. No, no, venga aquí a aquí decir cosas. Qué Kamala. Yo sí sería Britney que da miedo. Britney. Entonces... ¿Tu nombre de gringa? Me salió ese equipo, me salió ese equipo chileno, el palestino, y recordé también que una vez, pues, el presidente Petro apoyó al equipo, pues, diciéndole que le envía todo su apoyo por la situación contra... Con Palestina. Contra millonarios. Pero es que el equipo sí viene de allá, de lo de Palestina y todo ese cuento. Sí. Es creado por palestinos en Chile. Ah, bueno, pero pues quedaron eliminados ayer, eso sí. Sí, hombre, los cogió como Isla... No, mentira. Oye, ¿y al final lo de James qué? ¿Se supo algo de eso? ¿Lo de River? Creo que descartado, ¿no? Sí, qué joda con eso, lo ilusionan a uno. Yo ya lo veía con la casaca. Creo que Rayo Vallecano, según decían por ahí, entonces, ahora. No, en serio. Que vuelve el fútbol europeo. Que él quiere, él quiere... Ayer le escuché a Juan Felipe Cadavid en pasillos. ¿Qué dijo? Diciendo que él quiere irse a Europa. Quiere volver al fútbol de Europa antes de volver por aquí a Sudamérica. Y que tiene esa posibilidad muy fuerte por los lados de España. Ya ayer se iban sabiendo más detalles de un equipo de la capital, de Madrid. ¿El Rayo? El Rayo Vallecane. El Rayo Vallecano, como dijo... ¿Quién fue? Una presentadora dijo así, ¿no? El Rayo Vallecano. Bueno. Estaremos atentos, entonces, a la noticia de James. No importa cuándo oigas esto. Pero bueno, hoy hay que estar pendientes a lo del aumento del diésel, ¿no? Hombre, sí, señor. Uy, no. Sí, señor, sí. Confirmado el aumento de lo del diésel, ya el ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, hablé como borracho, el señor Ricardo Bonilla confirmó que van a hacer un aumento gradual hasta llegar al aumento de 6 mil pesos. Ok. Se va a hacer en tres tacazos. En tres tacazos de a dos mil. ¿Tres viajados? Tres viajados, cada uno de a dos mil pesos. Y se supone que esto va a ser a... O se promedia que se dé hasta finales de 2025. Ay, bueno, muchas gracias. Va a ser espaciadito, como para que no lo sienta tan duro el bolsillo. No, acá no, qué bien, gracias a Vivir, sabroso, qué bien. Y como somos tan amiguis de Venezuela, ¿nos pueden ayudar en ese pequeño detalle? Pues es que hablan de que se venía subsidiando una parte de ese consumo del diésel y que ya no se pudo sostener más ese tema. Sí. Hay mucho como detrás de eso, obviamente la gente recuerda cuando, pero es que eso pasa en todas las campañas, todos prometen, no voy a subir impuestos. No, no va a subir nada. No, sí, voy a hacer lo mejor para ustedes. Todos prometen en algún momento eso, todos los candidatos. Y ayer recordaban en redes sociales, pues precisamente eso, lo que decía Petro y luego la confirmación de su ministro de Hacienda. Veamos a unos... Ollentes, oyentes, no es necesario que vayan a un experto economista ni alguien, pues obviamente que no vayan pues a ver qué dice Copetrol. No, ya con lo que acaba de decir el productor del gallo, ustedes ya quedan informados de verdad de principio a fin sobre la situación del combustible en Colombia. A ver, Pacho, pero las cosas por su nombre, ¿cuál productor? El doctor, el doctor... El doctor productor. El doctor Rodríguez. El doctor Camalárez. El doctor Huevetas. Ya les acabo de decir a todos ustedes cuáles son los problemas, lo que aqueja Colombia, la solución. No, no, Dios. El doctor Diesel. El doctor combustible. Habló de financiación, habló de proyección. No, 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 de verdad, que muy completo el informe. Muchas gracias. No, hermano. No hay necesidad de que oigan a analistas económicos ni nada de eso. Tranquilos. Es nuestro Felipe Zuleta. Tranquilos. Tranquilos. Es nuestro Néstor Morales. Tranquilos. Todos aquí sabemos que no importa el partido político si es de derecha, de izquierda, de centro. Aquí se sabe que una cosa es la campaña y otra cosa es la política. Ya cuando están montados ahí. Sí, como dice Pacho, sin importar de qué lado sean, corte y pegue. Eso va a pasar lo mismo. Por los siglos de los siglos, amén. Amén. De acuerdo. Sí, eso ahí prometen que no, no vamos a tocar la canasta familiar. Dos años después, tres doritos después, taques. 19% de aumento. Entonces, esas declaraciones, palabras y contrastes, Pacho, han inspirado una canción. No. Tuya. Sí. No. O sea, ¿usted cogió esta incertidumbre económica y la volvió música? Sí, sí, sí. No. Espere, paren todo. Qué genio. La luciérnaga, ¿qué está esperando para llevarse a esta promesa de la rave? Ah, vale. Y regalado es caro. No, este es el nuevo corozo, el nuevo Rizaloca. O sea, usted agarró un tema coyuntural profundo, un tema latente de las tripas de este país y lo volvió música. Sí, sí, sí. No. Me senté ayer en mi estudio de producción. No. ¿Cómo se llama tu estudio? El Champions. Se llama cabina auxiliar, se llama. Eso es increíble. Eso es increíble. Se llama cabina auxiliar cuando no está ocupada por alguien de otra emisora. Por alguien de periodismo, me meto. Eso. Eso. No, increíble. Los presidentes deberían hacer eso, en lugar de dar locuciones y demás. No, usted dice, no hay locución. Simplemente lo que pasa hoy lo hago en canción y lo presento. Y así lo sube en Spotify. Va lanzando canciones de acuerdo a la situación del país. Eso, eso. Con Taylor Swift. Señoras y señores, aquí está la situación económica, el aumento del diésel en Colombia, la importación de gas de Venezuela y todos los problemas en una canción en El Gallo. El Gallo. Se oye por Radioactiva. Una persona que arrancó así y que hoy está cumpliendo años. Andrés Calamaro. ¿Qué? ¿Cala? Andrés Calamaro. Claro que tuvo una vida de mucha fiesta, también hay que decirlo, entre Buenos Aires, Madrid y demás. Él se alcanzó a tostar duro un tiempo, ¿cierto? Uy, un poquito nomás. Que le tocó irse como ermitaño, un detox. De todo. Y desaparecerse de la gente. De todo le ha pasado. Y cuando volvió, volvió todo loquito con 700 canciones escritas. Y quiero grabar todo esto. Un disco que enchuple. Sí. Y lo hizo. Digo, se me da la gana de grabar un disco así. Pues aquí le tengo que pedir permiso a nadie. No es que... Y lo grabó. Y por eso este gran músico, cantante, compositor, además productor, considerado también una de las figuras más importantes del rock latinoamericano, hoy está cumpliendo años, Andrés Calamaro. El segundo disco más vendido en la historia de la Argentina, después de El amor, después del amor, es de Andrés Calamaro, es el Alta Suciedad, ¿cierto? Exactamente. Alta Suciedad, de su etapa como solista ya. Sí. Porque pues atrás quedó esa historia de los abuelos de la nada, después con Ariel Rod, formaron los Rodríguez. Los Rodríguez. Gran grupo, gran grupo. Oh, es... Y es... Y es... Sí. Y es muy querido en Colombia. Lástima cuando viene borracho, pero es muy querido. Es muy querido acá. Y yo creo que uno por defecto se sabe mínimo una canción de Calamaro. Claro. Mínimo una. Soy vulnerable a tu lado más amable. Aparte... Soy carcelero de tu lado más grosero. De ese disco... La Hico Peña. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Te Hico Paloma. Hay una canción que se llama ¿Quién asó la manteca? Ese disco del que hablábamos ahora. Se la Hico, productor. ¿Quién asó la manteca? Es muy buena, sí. De la alta suciedad. Es como un blues. Sí, como una especie de blues. Es que este man... Este man le hace a uno dar ganas... O le hace dar a uno ganas como aprender a tocar guitarra y cantar esas cancioncitas. Aprender uno. También. Aprender uno. También. Y destapar una. Sí. Y enrollar uno. ¡Feliz cumpleaños! ¡Al salmón! ¡Feliz cumpleaños! Y hacer unas líneas. Andrés Calamaro, 63 años, está cumpliendo. Y yo traje un... Un poema. Vareto. ¿Usted se atrevió a hacerle un poema a Andrés Calamaro sabiendo que él es un poeta, ¿de acuerdo? Por eso, porque estamos al mismo nivel. Bueno, Peña, ¿no? Bueno. Estamos al mismo nivel. Por supuesto. Andrés Peña. ¿Puedo tener el honor de presentarlo? Pero, por supuesto, yo igual, pues para el próximo año, porque este año ya pasó, me quiero presentar en un festival de poesía que hacen en Medellín, que es como en agosto o algo así, o no sé si sea en septiembre. Si sea en septiembre, estoy ya a tiempo de salir corriendo. Entonces, aquí va mi poema, Andrés Calamaro. Pacho, por favor. Gracias. Ah, no, es al revés. Yo soy el que lo presenta a usted, ¿no? Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, es Diego Peña el soldado más malvado, y el arquitecto de sus lados incorrecto. Damas y caballeros, con ustedes. De razón. Diego, la trucha Peña. De razón. Porque uno es el salmón, y no, porque uno es los salmones. Tocaba o mojarra frita, o trucha. El bagre. Y a mí se me ocurrió el trucha. El robalo. El bámarón. El atún. La sardina Peña. La sardina en salsa de tomate. ¡Bravo! ¡Grande Peña! ¡Buena, perro! ¡Hágale, paraco! Oh, cantaor calamaro, con cada año te pones más raro. Te gusta armar alboroto y trinar a lo loco, opinando de toros como enfermo del coco. Cumples 63, autor de La Flaca. Cuando vienes a Colombia, te tienen lista una paca. ¡Pere, pere! ¡Pere, pere, pere al poeta! Mil horas duras, respondiendo una pregunta, sin documentos que dé tras una farra tuya. ¡Opa! Una vez escuché la canción Estadio Azteca, y el chufle de la app le pegó quien asó la manteca. El chufle es el chufle. Alta suciedad se llamó tu disco más vendido, el segundo en la Argentina, después de uno de Fito, lo siento y reina. Muchos piensan que te pareces al poeta Bob Dylan, te cuento que en Colombia algunos ñeros se llaman Dylan. Y ahora sí el apoteósico final. Yo te invitaría a un plato de un rico salmón, pero como es muy caro, papi, toca pastel de jamón. Es una chimba.